En reposo, en silencio sé que Tú eres Señor. Al estar en Tu presencia sé que hay restauración. Al oír Tu dulce voz. Te seguiré mi Rey y mi Dios. No hay nadie como Tú. Solo Cristo moriste por mi en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormentas sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil menos. La gracia para seguir. Al oír Tu dulce voz. Cantaré esta canción. No hay nadie como Tú. Solo Cristo moriste por mi en la cruz. Viviré para alabar. Mi ilusión eres Tú. Mi ilusión eres Tú. Mi ilusión eres Tú. Mi ilusión. Mi releite está en Ti. Mi corazón, toda mi fe. Mi releite está en Ti. Por siempre. Por siempre es Él. No hay nadie como Tú. Solo Cristo moriste por mí en la cruz Viviré para la paz